Uno para el loco somos Y oremos de que dudes siempre Si me necesitas yo diré Todo cambio es muy difícil Va a ser bueno aunque sea triste Si tú me necesitas sabes que yo diré Tien recuerdo y tengo presente Cuando yo me enamoré Nadie más me ha hecho sentir así El amor no es protección Aunque lejos tú estés yo siento tu amor Y cuando aquí estás sé que nada es mejor Uno para el loco somos Y oremos de que dudes siempre Si me necesitas yo diré Todo cambio es muy difícil Va a ser bueno aunque sea triste Si tú me necesitas sabes que yo diré Yo no te puedo dejar de pensar Sientes tú lo mismo Tú no hay otro no es como tú Y solo esto te quiero decir Y te escúchame bien Puro para el loco somos Y oremos de que dudes siempre Si tú me necesitas sabes que yo iré Yo iré Yo no te puedo dejar de pensar Tú iluminas a mi cielo gris El mundo sabrá que te amo y te amaré Uno para el loco Uno para el loco Uno haré Por siempre Tú y yo No digo otra vez Uno para el loco Somos Y oremos de que dudes siempre Si me necesitas yo iré